Shakira enviada a juicio por la justicia española La cantante colombiana Shakira tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados para responder a seis delitos contra la hacienda pública española La Fiscalía Española solicita ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23.8 millones de euros a la cantante Mientras tanto, un juez acordó la apertura del juicio oral al artista para ser juzgada en la audiencia de Barcelona Shakira está siendo acusada por la justicia española por supuestamente defraudar con 14.5 millones de euros al fisco entre los años 2012 y 2014, simulando no residir en España Esto es Fisgoñando TV Si te gusta nuestro contenido dale like y suscríbete a nuestro canal